Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo un vídeo muy especial, es un vídeo que nos patrocina Ground, esa plataforma excelente de juegos indie gratuitos que están en desarrollo pero que están ya casi terminados, podríamos decir, y con los cuales podéis, digamos, ayudarles a terminarlos con vuestras opiniones, y además vuestras opiniones serán recompensadas, ganaréis puntos que luego podréis canjear por teclado, ratones, luego además algunos meses hay sorteos y otras cosas, es algo excepcional, debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que os bajéis Ground, los juegos van cambiando cada pocas semanas, cada mes hay varios juegos nuevos y cada 15 días también algunos veces salen unos y otros, por ejemplo este me está gustando muchísimo, es el que vamos a jugar en el vídeo de hoy, Underquest, que salió el 20 de julio, estará disponible hasta el 16 de agosto, y es un juegazo súper, súper, súper adictivo. Bueno, pues eso, simplemente tú juegas, tú lo disfrutas el juego y luego dejas un comentario, una reseña, te van a pedir un número de minutos mínimo jugados y eso, pero dejas tu reseña, ayudas a los desarrolladores indies a crear estos juegos que son excelentes, son de lo mejorcito de juegos de tipo indie que podéis encontrar en el mercado, totalmente gratuitos, y estáis aportando y ganando recompensas. Y ya digo, cada mes, cada mes, cada dos meses hay además sorteos adicionales, para hablarnos de sorteos de PS5, Oculus Rift, Nintendo Switch, cosas de ese nivel, tablets, cosas así. Bueno, vamos a jugar entonces a este Underquest, que es de los que hay ahora mismo, el que más me ha gustado, es súper, súper adictivo, me parece que es un juegazo increíble, y debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que podáis descargar este Ground, esta plataforma de juegos, ¿vale? Ahora os explico cómo va este juego, espero que el audio no esté demasiado alto, espero que sea más o menos, o sea, yo creo que está bien, de hecho, voy a quitar, voy a bajar un poquitito la música, el sonido del juego, ¿de acuerdo? para que no suene demasiado alto, en general, y lo que voy a hacer es quitar la música de fondo, que tenemos de típica de eso, ¿vale? Una cosa más, queréis ganar dinero jugando, podéis participar en el equipo de beta testers de Ground, si queréis, ¿de acuerdo? Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción también el enlace para que podáis participar en el programa de beta testers, que reciben pago, pago dinero real, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un enlace distinto, ¿de acuerdo? No es el enlace de Ground que os voy a dejar para que descarguéis Ground, justo debajo os dejo el enlace para los beta testers privados de juegos indies, que a lo mejor no están en la plataforma, pero que es, bueno, ya os invitarían y os pagarían en función del tamaño del juego y ese tipo de cosas, por si os interesa, al menos para que apliquéis al sistema de juegos beta de pago de Ground, que es muy, muy interesante y es una de las razones también por las que estoy yo por aquí con estos juegos, ¿no? Además también. Voy a dejarlo un pelín más bajo, no me fío mucho estimulando ahí las gráficas, ¿vale? ¿De qué va este juego? Me encanta este juego, es súper adictivo, ¿vale? Bueno, tienes aquí un tabernero con el cual puedes hablar, vende objetos, vende mejoras, digamos, para tu personaje. El juego es un juego tipo diablo, pero con autobatallas. Las batallas se hacen solas, ¿de acuerdo? Tienes un inventario con espadas, petos, cascos, etcétera, etcétera. Y tienes hechizos que puedes lanzar durante el combate, aunque el combate se realiza de forma automatizada, aunque el combate se realiza de forma automatizada, durante el combate puedes lanzar hechizos, ¿vale? Puedes decir, oye, lanza este hechizo, o puedes focalizarte sobre un enemigo o sobre otro, ¿de acuerdo? Vas avanzando, vas abriendo cofres, vas rompiendo objetos en las salas, es un juego tipo mazmorras, y vas mejorando tu equipo y cosas, ¿vale? Poquito a poco os voy a explicar. Vamos a hacer las mazmorras. Ya me pasé, bueno, este es como el clip de Windows, es el bicho molesto que te está siempre contando aquí batallitas y clicas sobre él. Ya sé que el juego está en inglés y eso no importa demasiado, porque es muy simple, y las explicaciones que te dan son muy tontas, ¿no? Esta mazmorra ya me la pasé, ¿de acuerdo? Ya me la hice. Cada mazmorra tiene, pues, una serie de niveles y cuando llegas al final van saliendo enemigos y eso, pues te pasas esa mazmorra. Estoy en la segunda mazmorra, en la cual ya me mataron, ¿vale? Es difícil el juego, o sea, es difícil, no, hay que, es rejugable, digamos, mejor dicho, ¿vale? En la primera mazmorra avancé un poco, me mataron, pero conservas ciertas estadísticas del personaje, y claro, el personaje cada vez pega más, es bastante, es un juego de estos, ¿cómo se llama? Se llama, es un roguelite, roguelite, creo que es la palabra exacta para definir este juego, y bueno, vamos a la primera sala, vamos a ver la primera sala, en la cual no hay enemigo, ¿de acuerdo? Pero hay aquí unos cristales que, si rompes, a lo mejor te dan algunos recursos, mira, hemos tenido mal suerte y nos han danado, pero os explico. Aquí tenemos nuestro equipo, ¿de acuerdo? Yelmo, peto, escudo y espada. Aquí tenemos nuestra plata, nuestro oro, el recurso monetario que tiene el personaje, que va ganando cuando va rompiendo estos objetos, o matando enemigos, o lo que sea, y que luego en el tabernero que hemos visto antes, puedes gastar en comprar cosas, ¿vale? Y esto me lo dieron, este artefacto especial, me lo dieron cuando completé la primera manorra que ya habéis visto que ya he completado, ¿no? Es un corazón de dragón, y el corazón de dragón contiene las almas de todos los enemigos. La verdad es que aún no sé exactamente qué es lo que hacen las almas de los enemigos, pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí tenemos el inventario. El inventario es donde vamos a ir colocando todos los objetos que vamos recogiendo, ¿de acuerdo? Algunos objetos se pueden romper para que te den oro, otros objetos te los vas equipando porque son equipo, y otros objetos son hechizos, que además puedes combinar para hacer un hechizo más poderoso, igual que los objetos también se pueden combinar. Vamos a verlo a continuación. Vamos a entrar en la siguiente sala, aquí en enemigo, tú clicas sobre él, y aunque no cliques ya el personaje empieza a atacarle, ¿vale? Tienes pociones de vida y pociones de mana, porque el mana con el que lanzas los hechizos se va gastando, y tu vida se va gastando porque los rivales te van pegando. ¿Veis cómo le vamos pegando y vamos obteniendo objetos? Ahora os explico. Aquí cosechamos el alma del enemigo, ahí está, y, ah, bueno, esta alma de este enemigo en particular nos da una mejora al personaje. Como digo, el juego es tipo Rock and Light. Cada vez que entras, el avance que hayas hecho previamente se ha guardado, y se ha guardado también algunas de las estadísticas para el personaje. Pero cada partida, digamos que empiezas desde cero. Empiezas de nuevo en la sala inicial, con el tabernero, y vuelves a hacerte las mazmorras. Entonces, ¿tu personaje ataca con un cohete, con daño de cohete al enemigo, o aumentas tu defensa de armadura? Yo, mi experiencia ahora mismo en lo que llevo de este juego, es que los enemigos te matan fácilmente en cuanto subes un poquito. Aunque tener mucho daño pueda ser muy interesante, el daño te lo van a dar el resto de objetos, y los hechizos y todo eso. Yo prefiero armadura. Vale, no olvidéis clicar. ¿Veis? Nos ha dado un recurso. Y nos ha dado un recurso. No olvidéis clicar sobre los objetos destruibles del mapa, porque os van a dar cositas. Y ahora, 86 de vida. Las pociones dan 15 de vida. ¿Cuánta vida tengo? No lo sé. Ah, bueno, si desplegáis esto aquí, os dice vuestra vida total. 110 de vida, 50 de daño mágico, magic points, puntos de magia, y 5 de ataque. Es nuestro ataque básico. Si me bebo esto de 15, subiría de 86 a 101. Con un clic, ya está. ¿Veis? Subo a 101. Vale, ahora, esto es un hechizo. Hechizo de tierra, hechizo de tierra, hechizo de fuego, bueno, lo llaman segment. Bueno, ¿puedo combinar dos hechizos de tierra? ¿O puedo combinar un hechizo de tierra? Puedes combinar los hechizos, ¿de acuerdo? Son del nivel más básico y se pueden combinar. Puedes combinar los que sean del nivel más básico. Los hechizos más avanzados no se pueden combinar con otros, quería decir, ¿vale? Voy a combinar este verde con este verde. A ver qué sale. ¡Pum! Nos sale uno de curación. Cura al objetivo concreto. El de fuego hace daño. Ah, no, hay que forjarlo, no hace daño de por sí, hay que forjarlo con otro para que pueda hacer daño. Bien. Luego hay algunos objetos como estos que pone basura. La basura la rompes y te da dinero simplemente. ¿Veis? Uno. Basura. La rompes. Trash, basura. Te da dinero. 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 Sin más. Dinero sin más. Y esto es una bomba. Puedes recolocar cosas, por cierto, entonces me tomo la poción sin querer. Algunos objetos, si clicas sobre ellos, se activan automáticamente. Como ese también, que acabo de gastar. Madre mía, qué desastre. No era mi intención, ¿vale? Entonces yo suelo colocarme las habilidades, los hechizos o las bombas, una bomba que hace daño, hechizos, me suelo poner aquí en la parte de abajo para tirarlos durante el combate y tenerlos a mano, ¿no? Y luego los objetos que me vayan cayendo los voy dejando por aquí arriba. Vale, he hecho dos cosas mal. Me he bebido la poti, que me daba 15 de vida cuando estaba yo en 101 y solamente me da 9. Y peor aún, me he gastado el hechizo de curación que nos habría curado todavía más vidas, supongo. Así que empieza muy mal la partida, pero bueno. Siempre todas las mazmorras tienen dos puertas y cada puerta te lleva a un camino posible. Todavía no he detectado muy bien qué es cada camino. Entiendo que aquí te van a salir enemigos y aquí algo de... No es que no sé muy bien qué diferencia hay entre una y otra todavía porque esta, por ejemplo, es la primera vez que la veo, esta puerta, con este símbolo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Pues un enemigo, el cual se va a comer una bomba. ¡Pum! ¿Veis? Trash, trash, bomba... ¿Le podemos tirar una bomba? Me ha caído mal. Toma una bomba. Vale, una poción que me voy a beber para estar full vida. Una de mana que me da 15 de mana y tenemos en total 50 magic points. No es el daño mágico, es la cantidad de mana que tiene tu personaje. Tiene 40. La vamos a ahorrar de momento. Y podemos combinar... Mira, podemos combinar tierra y fuego y nos da un hechizo de bola de fuego. Este ya sí que es otra historia, ¿vale? Este ya sí que pega buenos pepinazos. Mira, por ejemplo, yo, cuando vaya a escribir mis comentarios sobre este juego, les diré, por favor, dejad más claro cuando clicáis sobre los objetos del inventario, cuándo lo consumes automáticamente y cuándo no. O sea, es decir, como que consumirlo o gastarlo sea con el clic derecho y para moverlo por el inventario sea el clic izquierdo. Porque yo aquí, esta poción de mana que me acabo de beber sin querer, quería haberla movido aquí arriba y me la he bebido sin querer. Que sea clic derecho para gastar clic izquierdo para mover, por ejemplo, ¿no? Por cierto, recoged siempre todo, ¿no? El personaje, al atacar, gana vida, recupera vida. HP, hit points, puntos de vida, ¿vale? Y esto, o sea, el de la izquierda es muy bueno, robo de vida es buenísimo, haces daño y ganas vida, eso es buenísimo en todos los juegos de este estilo. Y esto es daño de espinas, suele llamarse en diablo, por ejemplo, suele llamarse daño de espinas y es que cuando recibes daño lo reflejas a los enemigos, ¿vale? Recibes daño y haces también daño a los enemigos, ¿vale? ¿Veis? Además tiene espinas, un escudo con espinas, te lo dibujan. Voy a elegir lo de robo de vida que me gusta bastante, me parece que es de lo mejorcito que hay siempre en este tipo de juegos y me ha ido bien por el lado derecho con este símbolo, pero nos hemos enfrentado a un enemigo, a lo mejor lo que simboliza esto es el tipo de enemigo al que te enfrentas. Vamos a ir por la izquierda a ver qué enemigo hay, hay dos. Tomad una bombita, por favor. Toma una bombita. Toma, muérete. Ahí está, bombita, que no estaba tirándola. Vamos a combinar estos dos que nos sale aquí un Sun Strike. No, no lo voy a gastar porque ya casi hemos terminado con este. Nos ha hecho mucho, mucho daño. Hemos bajado casi a mitad de vida, pero bueno, no pasa nada. Y, por cierto, hay que jugar rápido, aunque el combate sea automático, hay que jugar rápido. Este juego es súper mega adictivo. No sé por qué lo han sacado para PC en lugar de para móvil, pero este juego para móvil sería un pelotazo. Hay que jugar rápido porque según vas pegando a los enemigos te van dropeando cosas, van cayendo aquí en el inventario y cuando el inventario se llena pierdes las cosas, ¿vale? Es decir, no te caen más, no caben más cosas en el inventario. Vale, toda la basurilla, vais clicando sobre ella rápidamente para ganar esos recursos y combino tierra con tierra que nos da curación. Me voy a curar porque estoy a 65 de vida. Da 25 de curación. Vale, las bombas las voy a dejar aquí colocadas ahora. Bueno, dije que siempre lo que sea me he bebido la poti sin querer. Bueno, no pasa nada porque necesitábamos. Las cosas que sean bombas o cosas que hacen daño a los enemigos las dejo aquí abajo siempre. Abrimos el cofre, por cierto. ¿Qué más nos da? Vale, por fin nuestros primeros equipos. Si combináis... Por cierto, a ver, ¿cómo os lo explico? Los objetos verdes son de la rareza más baja. Son como comunes, podríamos decir. Podéis combinar dos objetos del mismo tipo que sean de la misma rareza. Dos cascos comunes los puedes combinar. ¡Pum! Te sale un casco azul que yo lo llamo raro, ¿vale? Verde común, azul raro. La siguiente combinación si combino dos azules me saldría uno morado que sería como el épico. Y si combinas dos morados, es decir, dos épicos, los nombres me los he inventado yo pero es que suele ser el color que se suele atribuir al color verde, azul, morado en este tipo de juegos. Te sale uno que yo llamo legendario que es amarillo. Pero bueno, a lo mejor los nombres no son los correctos. Estaría bien que te dijesen, por ejemplo, que cuando pones el cursor encima te diga el nombre de la rareza del objeto. Bueno, te lo pones aquí en el yelmo ¡Pum! Y esto es un peto y nos lo ponemos por aquí. Perfecto. ¡Ojo! Esto brilla. Normalmente no brilla. O sea, que este debe ser especial debe ser raro o algo así, ¿no? ¿Qué nos da? ¡Ostras! 14 de oro que tenemos. Vale, por la izquierda sale un cofre, por la derecha sale un escudo. Hombre, si me lo pintas así yo prefiero el cofre que a lo mejor nos sale algo bueno. ¡Ah! Un cofre directo. Vale, perfecto. Sin derrotar enemigos directamente. Nos da cosas. Vale, estamos a 99 de vida. Esto da 15. Me lo voy a beber ya para estar a tope de vida. ¡Oh! Y un peto. Y además azul directamente. ¡Pum! Normalmente no salen... no salen azules de primera. Suelen salir casi siempre verdes de primera. O sea, que esto es poco habitual. ¡Clic! ¡Clic! ¿Qué nos das? Poti azul. 46, 58 y da 15. Me la puedo guardar, ¿vale? El tope es 58 y me pasaría. Venga, vamos a la siguiente sala. Vale, tres enemigos. ¡Pum! Vamos a intentar... matarlos rápidamente. Voy a darme la poción de maná. Juntamos aquí, aquí. Venga, otra bola de fuego. Aquí. Toma, comete eso. ¿Veis? O sea, realmente hay que jugar... Hay que jugar rápido. Este tiene como mucho escudo. Me da la sensación de que le atacamos y le hacemos menos daño que a otros, ¿no? Vale, entonces... Poción de vida, poción de maná. Siempre que me falta maná o vida, lo que sea, yo solo... Espérate, ¿este qué hace? Ice Segment. Este es el de hielo. Y si lo combinamos con tierra, ¿qué ocurre? Ah, este es muy bueno. Escudo de protección. Proteja... Proteges a tu personaje de cualquier daño, ¿vale? Lo tiro sin querer. ¿Veis lo que os decía? Quería clicarlo en la parte de abajo. Ojo, la he liado. Lo he perdido. Vale. El alma lo que nos da es... Más robo de vida, pero ya tenemos. O el personaje ataca con daño de cohete. Otra cosa que le falta al juego y se lo pondré en los comentarios en la reseña que les voy a poner. Y es... Dame otro recuadrito aquí o alguna forma de saber... Porque no hay ninguna forma ahora mismo de saber qué habilidades tengo puestas en el personaje. No te lo dice el juego, ¿vale? Entonces, eso sería importante que nos lo dijese. Que habilidades tengo puestas. Así que otra cosa, segunda cosita de la reseña que les voy a decirles. Porque el juego me está gustando mucho y me parece súper adictivo. Pero claro, hay que hacer mejoras. Si clicas en uno u otro, él se centra en atacar a uno u otro, ¿eh? Uy, nos van a matar, ¿eh? Nos van a matar, nos matan. ¡Uh! Poción de vida en extremis. Dos pociones de vida en extremis. Ojo que ganamos. ¡Oh, escudo! ¿Veis? Ahora sí me he podido tirar escudo. Nos protege de todo el daño durante unos segundos. Maná. ¿Veis lo rápido que hay que clicar? Es que hay que estar súper atento al inventario. Muérete. Hay que estar súper atento al inventario para ir cogiendo todo lo que vaya cayendo y todo lo que vaya saliendo y aprovecharlo en tu favor, ¿no? Increase all skills duration time. Ah, que las habilidades que tú lanzas, que son por tiempo, por ejemplo, esos escudos que no son más tirantes, dure más tiempo, ¿no? O más poder de ataque por vida perdida. Cuanta menos vida tienes, más daño haces. Me gusta eso. Suena bien. Vale. Si junto dos de hielo, me da frozen stun. Stunea. Aturde a un enemigo enemigo. ¿Vale? Stun, stun, aturdir. Vale. Y aquí cofre con... O sea, un sobre con dinero. Oh, es la tendera, ¿no? No sé cómo se llama. Kaita. Es la tendera que te vende cosas. A ver. Ah, ¿te vende o te regala? ¿Me regalas cosas automáticamente? Venga, chachi. Pues nada. No nos saldrá mucho, ¿eh? Dos potis y una bomba. Venga, vaya. Nos podría haber dado algo más de equipamiento. Tenemos muy poco equipo. Vamos a la siguiente. Enemigos. Supongo que significa ese símbolo. Pues mira, también le diría al juego que pusiesen algo más de explicación de qué narices está pasando, ¿no? Vida, vida, vida. Buena esa vida que nos hemos tomado ahí. Bomba. Toma, pum. Bomba. Puedes elegir a qué enemigo atacar, ¿vale? En qué enemigo se centra. Vale. Bomba, pum. La bola de fuego hace mucho daño en área, así que la vamos a conservar. Vale, coprecito por aquí. Está siendo larga esta mazmorra, ¿eh? Está siendo difícil. Vale, vale. Fijaos. Dos gelmitos, pum, los combinamos y nos sale uno azul. Dos petos verdes, nos sale uno azul. Dos azules, pum, los combina. Este sale uno morado. ¿Veis las estadísticas? Más 22 de vida, más 6 de puntos de magia, más 0 de ataque. Y luego este, que es más 5, más 4, más 0. Al combinarlo nos sube a más 8, más 6, más 0. Esto no estoy muy seguro, ¿vale? ¿Veis que debajo pone HP en rojo, ASPD en verde, HP en verde, ataque. A ver, se entiende. HP, hit points, puntos de vida. Pero ASPD, ataque speed debe de ser. Sí, además el símbolo indica algo así como ataque speed. A de ataque y speed de velocidad, ¿vale? Velocidad de ataque. Pero luego pone 1, supongo que es el nivel de esa habilidad. Tienen que mejorar esto. La interfaz está bien, muy sencilla, como tiene que ser para un juego, yo creo, como este. Pero me tienes que dar algo más de información. Que si yo pongo el cursor sobre las cosas, me expliques un poco más. Por ejemplo, no sé qué clase de enemigos son los que me salen en cada lado. Por ejemplo, al haber juntado esto, sí. Rango 1, entiendo, ¿no? HP, sale una fecha roja hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Y esto está en rango 2, entiendo, estas dos habilidades. Esto todavía me genera dudas y no estoy muy seguro de cómo va el tema. A estos los hemos derrotado fácilmente. Uf, son muchos, ¿eh? Escudito, escudito. Vamos a hacer un poquito de daño a este también. Escudito. Vale, bien, ya está hecho. Ya no he gastado nada más porque he visto ya que ganábamos. Vale, a ver qué nos das. Muchas cosas, muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Vale, combinamos estos dos. Y la poción, poción. Siempre y cuando juntar pociones te ayude, pues lo hago. Vale. Esto es que me da miedo clicar sobre él y que se gaste. No lo he gastado antes y tenemos que haberlo gastado en el antico combate anterior, que ha sido bastante duro. Ahora lo voy a gastar. Uf, cuánta gente. Vamos a intentar matar gente. Tenemos poca vida. Gastamos. Uf, bomba, bomba. Bombas, pum. Toma, a los cuatro. ¿Os vais a morir ya o qué? No estaba consiguiendo tirar eso. Me estaba fallando. Estaba haciendo el click y no lo conseguí lanzar. Vale, el maná lo necesitas, ¿vale? Porque si no, no puedes lanzar los hechizos. Así que siempre que tengamos necesidad de maná, hay que beberselo rápidamente. Vale, esto está ganado. Yo no me voy a tirar escudo. Y acabamos este combate casi full vida, bien de maná y con bastantes cositas que hemos obtenido. Ojo, ojo, ojo. Combinamos dos morados, dos petos morados. Yo, ¿veis amarillo? Lo llamo legendario cuando sube amarillo. Vale, bueno, no sé si es el nombre correcto. Me gustaría que el juego me lo dijese. Y no cliques aquí porque se gasta, ¿vale? Vengamos a la siguiente zona que yo creo que ya es... Hemos tenido la mazmorra. Nos la hemos pasado. Aquí cliques donde cliques. Cliques donde cliques, en los tesoros o en la copa. Es el fin de la mazmorra y ya te dan en la buena, en la recompensa, en lo que sea. Vamos a la taberna. Nos hemos pasado la mazmorra. Está súper guay. Vale, entonces ahora en esta taberna hablas con el tabernero que es Idraik. O Wydraik, o lo que sea. Y le compramos cosas. Tenemos 94 de oro. El corazón de dragón ya lo tenemos. Podríamos comprar este me gusta. Empezar cada mazmorra con una poción. Más armadura, más ataque. Un poco a elegir. Ya veis que tengo dos puntos puestos aquí. Vamos a comprar un puntito de esto. A nivel 2 es el máximo. Me imagino que así ya empiezas siempre con ello. Y 71. Nos da para una cosa o para la otra. Ataque o vida. Ataque o vida. Ataque o vida. Venga, va, ataque. Ya está. 31 que nos sobran. Y ahora pues yo qué sé. Supongo que sigamos aquí a la derecha. Se ha abierto. ¿Me dices algo? Nunca dice nada útil, eh. No lo veis con el clip de este juego. Y ahora entraríamos en la siguiente mazmorra que tendrá su pasillo y sus enemigos, etc. Pero con la misma idea. Este juego me ha gustado bastante. Y les voy a dejar esa reseña. Por cierto, la reseña yo la dejaría, recomendación, en inglés. En la reseña. Y si no sabéis inglés, para dejar la reseña en inglés, porque posiblemente en inglés se vayan a manejar mucho mejor. Si le dejáis en español, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. La gente abre el traductor de Google. Y si ellos ven que está en español, porque seguro que detectan que es idioma español. O le das a detectar idioma. Pones aquí el texto que sea y ya el traductor de Google va a detectar el idioma de lo que estás escribiendo. Pero vamos, que si queréis, podéis escribirse en español. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho vuestro juego. Lo voy a poner aquí en inglés, lo copiáis y se lo ponéis, ¿vale? O sea, es decir, lo de es que no sé inglés, no sé español, son excusas del siglo pasado. En 2023 tenemos el traductor de Google para poder dejar la reseña y comentar las cosas que sean. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es salir del juego y iría aquí a Ground y a ver. Les quiero dejar la reseña. Parece que hay que ir a la web, ¿no? Entonces para dejar la reseña. Hay que ir a la web. Porque le das aquí a más, Open Underquest Details. Ah, a lo mejor con esto. Vale, sí. Entonces si clicas en Más y Open Underquest Details, aquí vamos a la página en Ground del juego en sí. Y podemos dejar una review, ¿vale? Yo estoy registrado. Yo estoy registrado, ¿vale? Entonces voy a loguearme en la cuenta. Estoy logueándome aparte para que no veáis mis contraseñas, que luego la liamos, ¿vale? Ahora sí, ya está otra vez. Ya estoy logueado, ¿vale? Blog.tk. Y rate review. Vale, entonces dejas tu reseña. Me alegro y tus comentarios. Game Idea. Me ha encantado. O sea, 5 sobre 5. La idea del juego. ¿Es the game unique? Sí. Porque es un idle game. Es decir, un juego que juegas solo. Pero a la vez es un ARPG tipo diablo. Me gusta muchísimo, muchísimo. Gameplay. Me parece... ¿Cuánto te han gustado las mecánicas? Si no sabéis inglés, al traductor de Google, ¿vale? Pero esto es muy sencillo de traducir. Te han gustado las mecánicas. Me han gustado. Me parece súper sencillo. Rápido, directo, dinámico. Un 5. La historia. No hay historia, realmente. Te avanzas por más morras. Creo que podrían darle un poquito... O sea, un poquito más de... Un poquito más de cosa, ¿no? Si conoces un par de personajes, está el cofrecito ese que te acompaña, que te habla. Pero es un poco mediocre. De hecho, le voy a dar un 2. Es que, claro, ya te vas hacia el bad. Como que es mala. Tampoco es mala. No le pides mucha historia en un juego de estos. Pero un contexto. Le voy a dar un 2 para que se pongan las pilas con esto. Artwork. Un poco pobre. No es malo, porque es sencillo. Le voy a dar un 3. Creo que podría estar un poco más pulido los gráficos. Y creo que podrían meter más detallismo en los mapas, ¿vale? Le voy a dar un 3 en cuanto a eso. Claridad. Smoothly the game introduced mechanics. Cómo de fácil, de suave de introducir las mecánicas, ¿no? Este juego. Yo le voy a dar... Le voy a dar un 4. Porque creo que es muy sencillo de aprender. Si le pillas el truco. Pero me faltaría un poquito más de información. Que salgan más... Luego se lo pondré ya con texto escrito. ¿Dificultad? Ah, está muy bien. Va de menos a más. Te acaban matando. Yo me he hecho esta mazmorra entera, pero porque ya me mataron la vez anterior que la intenté. Está bien. La primera vez casi siempre te van a matar porque tu personaje es débil hasta que no lo mejores un poquito. Está bien. Yo creo que tiene un buen progreso de nivel. Audio. El audio está correcto. Audio sencillo. Le voy a dar un 4 también. Como antes al tema de la claridad. Le voy a dar un 4 porque la música está bien. Acompaña. Y los sonidos, los efectos, simples. Sencillos. ¿Se podría mejorar? Sí. Se podría poner diferentes músicas. Algunos efectos distintos y tal, pero bien, un 4. Bugs. No, ninguno. Ha ido perfecto. Como la seda. Yo de momento lo que llevo jugado, ni un problema. Replayability. Infinita. Me ha encantado en ese sentido. Porque lo único que tienen que hacer es poner más y más mazmorras, más y más objetos. Es fácil que el juego sea muy rejugable. De hecho, ya es muy rejugable. Así que si pones más cosas, pues más todavía. Recommendation. Un 5. Es el que más me ha gustado de todos estos. Podéis probar los otros, ¿vale? O sea, hay muchos otros juegos aquí ahora mismo, pero van cambiando cada mes. Este tiene una pintaza. Y una pintaza es un shooter. Tiene pintaza. Ay, ¿no lo tengo instalado? Y una pintaza es el siguiente que voy a jugar casi seguro. Me lo voy a instalar aquí en el disco duro gordo. Creo que tengo el disco duro, el SSD un poquito lleno ahora mismo. Y no me quiero arriesgar con eso, ¿no? Vale, entonces aquí les dejaré el comentario. Pues pondré, the game is pretty awesome. Les voy a decir eso, que tienen que dejar un poquito más de info, más información, básicamente. Y que, por ejemplo, al clicar que no se gasten los consumibles o que sea... He cometido muchas veces el error de clicar sobre un consumidor y gastarse, ¿no? Así que, bueno, ahora les describiré con make the review public. Uf, no sé si hacerla en público. La haré en público. Me da un poco de miedo poner una review en público porque puedes meter la pata, lo que sea. O sea, mínimo 100 caracteres, 100 letras. Vale, pues ahora les escribiré tranquilamente. Así que nada más, ya veis, un juegazo. Me ha gustado mucho. Me parece que es un muy buen juego. Y seguramente lo siga jugando mientras pueda. A ver hasta dónde se llega, ¿no? A ver hasta cuántas mazmorras hay, cuántos enemigos, cuántos objetos se pueden llegar a conseguir y todo eso. Juegazo. Me ha gustado mucho. Y ya sabéis, tenéis debajo del vídeo en la descripción el enlace para descargar Ground. Si apoyáis a estos creadores de contenido, a estos desarrolladores de juego, estáis apoyándome a mí también. Así que estaríamos trabajando en equipo todos. Y además os dejo el segundo enlace para que os unáis a la plataforma de beta testers de Ground, que son de pago. Os pagan dinero. Aplicáis al sistema que tienen ellos. No sé exactamente cómo es el sistema porque como yo estoy dentro, a mí me han invitado para entrar. O sea, yo no he aplicado al sistema, sino que a mí me han escrito para que yo entrase directamente. Porque tengo ya un canal de YouTube más o menos mediano, entonces me han invitado. Pero el sistema, pues aplicáis y a ver si podéis participar. Supongo que no va a depender de que tengáis un canal de YouTube o de Twitch o de lo que sea, sino que va a depender de las respuestas que deis, de si sois jugadores de toda la vida, jugáis muchas horas a la semana, ese tipo de cosas, ¿no? Si conocéis diferentes tipos de juegos, os gustan diferentes tipos de juegos, etcétera, etcétera, y podéis aportar algo al desarrollo, ¿vale? Así que nada, muy interesante en ese sentido esta plataforma de Ground. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.